Miley inauguró el ciclo lectivo, ahí estudió con su hermana Karina, dijo entre otras cosas La educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro Los contenidos están recontra rojos, también en la educación privada Estábamos tan contaminados del socialismo, teníamos tanto rojo encima, que lo natural era que la rebelión fuera liberal Y por último dijo, el aborto es asesinato agravado por el vínculo Bien, yo pensaba cuando leía esto, puteábamos a la cámpora cuando iba a un colegio a hablar Y acá nadie dijo nada